Esta vista del canal de la Giudecca permite la contemplación de una característica veduta veneciana de la mano de uno de sus principales representantes, Francesco Guardi. Pintor poco destacado de figuras en su juventud, comenzó a realizar vistas hacia 1755. Esta obra es una de sus tempranas realizaciones como vedutista. La amplitud de la panorámica, la perspectiva centrada y el rigor topográfico hablan de los inicios de esa nueva etapa del pintor, todavía afín a la influencia de Canaletto. El interés del artista en esta obra se decanta en mayor medida por la descripción de las actividades cotidianas de la pesca y el transporte, que por los importantes monumentos y lugares de la ciudad. Y lo hace sobre un atardecer de reflejos anaranjados que separan la extensa franja azul del cielo del verde esmeralda de las aguas. Los botes y góndolas están poblados de personajes que destacan por el color rojo de sus aduendos como pequeños puntos en contraste con el verde marino, una característica que no sólo ha quedado como seña de identidad del pintor, sino que revela su aptitud para el manejo del color.